¿Potencia mayor? Recuerden que la potencia mayor es de la expresión total Sería 5 en este caso Para reescribir esto entonces Lo que tienes que hacer es dividir todo entre la potencia mayor Ojo Infinito al cuadrado al infinito Infinito al infinito Infinito al numerador El denominador también Esas son infinitas de terminación Todo eso bien Todo eso lo tienes que poner A efectos prácticos Vean lo que voy a hacer Tienen que me suelten un solo paso Ya sé cuál es la potencia mayor fino De ahí Divido toda la potencia mayor en 2 Lo puedo hacer ¿Qué queda aquí? Aquí a la 3 Aquí me queda Aquí a la 4 Aquí me queda un 3 en el denominador La expresión que haría entonces es este estilo Límite Cuando X tiende a infinito Aquí 1 entre X a la 3 Más 1 entre X a la 4 Más 4 entre X a la 5 Sobre 3 Más 2 entre X a la 5 Cuando yo ponga infinito Por favor ahorita copia Cuando me ponga infinito Más 1 entre X a la 5 Cero ¿Cuál queda? Cero 3 quedó ahí Aquí quedó Cero ¿Qué nos quedó? En el numerador Tenemos un bello cero Más cero, más cero Que queda lo que sea ¿Qué es el denominador? 3 más cero Queda 3 Y que yo sepa cero entre cualquier vaina es cero ¿síate fácil? por lo tanto el resultado de esta cosa es cero conclusión el límite cuando tú tienes una división de doce expresiones y el del denominador es el mayor va a obligar a que su vaina tienda a cero ¿por qué? porque al final se lo entienden que está la demostración mira como se va anulando todo en el congelador redominas la potencia mayor abajo lo que hagas con ese coeficiente cuando este panel es más pequeño si te lo quieres aprender así si el del denominador es el más grande tú como te lo quieres aprender al final es lo mismo el límite cuando hay que ser infinito de eso es de cero siempre cuando vamos a completar cero entre tres si tú completas aquí arriba con cero X a la T no estás alterando esto y estamos teniendo el caso uno que son potencias igual bueno si es que a la tres aquí a la cuatro aquí a la cinco jugamos a la potencia de cinco en este caso no, no, no lo veo ahí por ahí si lo completas ya sumando aquí cero X a la cinco la potencia la está haciendo igual y con el caso uno sería cero entre tres ¿qué es cero? de manera que ganaste el marcador para ti y a mí entonces por ahí si quiero lo pueden ver ahí que conecta con el caso uno el marcador el marcador fue matricinado ¿qué da que la letra es el caso dos? caso uno si las potencias son iguales me quedo con la división de los coeficientes de la potencia mayor caso dos si la potencia del numerador es más pequeña de la del denominador o viceversa que la del denominador sea mayor a la del numerador el resultado va a ser cero gráficamente ¿cómo sería eso para el final del más de uno? si este es el nuestro sistema de coordenadas de nuestro plano cuando tiende infinito esto va a tender a cero puede ser por encima o por debajo pero va a tender a ser cero se va a pegar a le ¿recuerda? a la vez el franc voy con otro caso entonces caso tres para para poder que se vea una pez ahora ¿verdad? 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 La parte teórica es de pinga, ahorita viene el límite cuando X tiene infinito de la raíz de no sé qué vaina. Al final en sí que es uno de la potencia mayor, pero hay un detallito técnico ahí. Primero necesito que se entienda esto para cuando vayamos allá, que vean que al final es un caso particular de estos tres. En el caso 3 es que el numerador sea mayor al denominador. ¿De acuerdo? Si yo divido todo entre la potencia es mayor, que haría en este caso el límite cuando X tiene infinito de 2X a la 4 sobre X a la 4, más 3X a la 3 sobre X a la 4, más, en el ejemplo, menos 5X a la 4, sobre X a la 2 sobre X a la 4, menos 1 sobre X a la 4. O, asumir ya que todos vienen que la potencia es mayor que X a la 4. Observen que al final es la que predomina. Adiós. Aquí me quedaría X a la 1, aquí me quedaría X a la 2. ¿Cómo me queda la expresión entonces? Así. El límite cuando X tiende a infinito de 2, más 3 sobre X, menos 4, menos 5 sobre X a la 4, sobre 1 entre X al cuadrado, menos 1 entre X a la 4. Cuando llegamos aquí, tú dices que cuando te coloques infinito, este pano va a ser 0. ¿Cierto? Este pano va a ser 0. Este va a ser 0. Este va a ser 0. En este iluminador no hay nada. Cero. ¿Qué queda en el iluminador? Un 2. En este caso, observen que serían 2 entre 0. Y dividir entre 0 para nosotros, en este tema, esto tiende a infinito. ¿Y si ese 0 me distendrá hasta 0 positivo, tiende a su 0 negativo y no es...? Infinito negativo. Es uno de los casos particulares. Como estamos teniendo a infinito positivo, estamos dividiendo esto entre, en este caso, todos estos valores son, tienden a un valor positivo. Por ende, quiero hacer infinito positivo. Para nosotros, los efectos prácticos, cuando veamos ahorita, con las raíces, cuando quiere el valor absoluto, cuando queden esos temas, esos puntos ahí importantes, entienden, vamos a buscar aquí, por el hecho de que la gráfica elemental, de 1 entre x, o de que algo entre x, es así, observen que por la izquierda, es menos infinito, y por la derecha, es más infinito. Entonces, son cosas importantes que vamos a tener, pero, más adelante. Ahorita, a nosotros, lo que nos interesa aquí, es que, el resultado, por ser aquí positivo, el infinito, esto era infinito sobre infinito, y el resultado va a tender, entonces, a un valor positivo. ¿Ok? Esto después, nosotros lo vamos a aprender, evaluando esto aquí, antes, para ver si iba a ser positivo negativo, resultado final. ¿Por qué es eso? ¿Por qué le digo eso? Porque si aquí yo le digo ahora, eso es lo que viene después, no es infinito positivo, sino menos infinito, ahí hay un problema, porque va a ser negativa, exponente de un cuadrado aquí, no son todos negativos. Me queda infinito positivo, menos infinito, eso es mi determinación. Entonces, cuando menos infinito aquí, cuando quiero ver, hace un número negativo, cuando tengo potencia en par, ahí hay un peor, ese es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, son casos particulares, que no sé qué vamos a ver ahora. El detalle en porfa, entonces, que si la potencia del numerador, es mayor, a la del denominador, el resultado, es infinito. Va a ser, tanto positivo, o negativo, eso ya va a depender de lo que nosotros vamos a ver. Voy a aportar aquí, lo que él comentó hace rato. Imagínate que la del denominador, la completa, tú la completes con, 0x a la cuadra. Queda 2 entre 0. Y eso de una vez, infinito cuadernos. ¿Si? No. 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 Gracias por ver el video.